Y que tal gente, se ven bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross El día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo Meliodas que ha salido en la versión japonesa Vamos a ver temas de sus habilidades, skins, pvp, un showcase Y pues bueno, un poquito más de cosas, que la verdad que está bastante, bastante roto Primero vamos con la presentación de este Meliodas, claro que sí Vamos para allá, que sería esta de por aquí, ok Así que pues bueno, vamos a verla Ese ya lo habíamos visto, la verdad que el Meliodas como tal está brutal O sea, es una barbaridad absoluta el Meli Podemos ver parte de su ulti Que es increíble, la verdad Como pueden ver aquí el Meliodas es, vamos Justamente la van a dar a UR, o sea, ha subido a UR O sea, literal te vas a ahorrar pendiente su UR por ahí Cosa que está, yo creo que muy pero muy que bien Así que pues bueno, vamos a empezar a hablar de este señor Un poquito por aquí, que es lo que hace, ok Vamos principalmente a ver sus habilidades Que la verdad que el tema de las habilidades es algo, pues bueno Como pueden ver, bastante texto, bastante biblia Así que pues bueno, vamos para allá Le voy a hacer un pequeño zoom por aquí Para que podamos leer su pasiva Y dice que al comienzo de la batalla Se otorga protección del rey demonio al héroe Y con un aliado específico usa una habilidad de ataque Se le otorga hasta 3 semillas de la perdición al enemigo objetivo Cuando el héroe ataca al enemigo con la mayor cantidad de semillas de la perdición acumuladas Remueve su postura y obtienes un aura oscura Por cada aliado específico que participe en la batalla Aumenta tus estadísticas básicas en un 7% Y cuando tienes 4 auras oscuras Se elimina todo O sea, todas las auras oscuras se eliminan Y se otorga creación del cielo y la tierra Ok ¿Qué hace protección del rey demonio? Protección del rey demonio lo que haría es que al comienzo del turno del aliado Se elimine un efecto de desventaja Que afecte al aliado Y te otorga un aura oscura por cada efecto eliminado de desventaja La semilla de la perdición lo que haría es que reduce las estadísticas Relacionadas con la defensa de un 10% Y se desactiva cuando atacas al objetivo con la mayor cantidad de acumulaciones Aura oscura aumenta las estadísticas relacionadas con la defensa en un 10% Y creación del cielo y la tierra aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque en un 50% Y elimina todos los efectos de desventajas del héroe Y sube de rango las habilidades Esto se desactiva cuando se usa una habilidad de ataque Y pues por aliados específicos tenemos raza demonio y los 7 pecados capitales Ok Cosa que está muy pero muy bien Como pueden ver el milios es atributo azul Ojo ahí No es oscuridad como muchos pensamos Y tampoco es luz como otros querían Así que pues bueno Tenemos su primera habilidad que sería que infligie daño de extinción A un solo objetivo equivalente al 200% de su poder de ataque Extinción lo que haría es que aumenten por 12 daño crítico Y la prueba crítica aumenten por 2 cuando creación del cielo y la tierra está activa Ok Aparte tenemos ataque en área que inflinge un daño de apocalipsis del 300% de su poder de ataque a todos los enemigos Apocalipsis lo que haría es que aumenta la probabilidad crítica por 2 por cada semilla del apocalipsis enemiga Y aumenta el daño de inflinge un 20% Esto de mía del apocalipsis es semilla de perdición Una disculpa Se me olvidó cambiarlo por ahí Tenemos la última y que la última lo que haría es que otorga un aumento del 30% de estadísticas básicas Y otorga 3 semillas de la perdición a todos los enemigos y causa un daño del apocalipsis del 500% del poder de ataque Que cuando estás en el campo de batalla se activa el efecto de mandamiento al que esté vinculada la unidad Además cuando se aplica la protección del rey demonio La defensa crítica aumenta un 20% El daño recibido por ataques de un solo objetivo se reduce un 15% Ok Apocalipsis es lo mismo Aumenta la probabilidad crítica por 2 por cada semilla de la perdición que tenga el enemigo Y aumenta el daño inflingido un 20% Ok Por este lado tenemos al melee Vamos a ver el tema de su ulti pues ahí bastante rapidillo Por aquí podemos ver esta ulti es cuando está 6 de 6 Cuando está 1 de 6 ciertamente no aplica por ejemplo la reducción de daño Por ataques de un solo objetivo Eso no lo aplica, lo aplica a partir del 2 de 6 Ok Igual las semillas de perdición que aplica solo son 3 en 6 de 6 De ahí del 1 de 6 a 3 de 6 solo es 1 Del 4 al 5 son 2 Ok Entonces para que tomen en cuenta que pues este melee yo creo que para poder usarlo así bien bien Que tenga un poquito de todo 2 de 6 sería lo suyo el tema de la dupeada Ok Para que lo tomen en cuenta Vamos a ver la ulti La verdad que la ulti se ve bastante bien Bastante potente sobre todo Así que pues bueno Vamos a ver el tema del banner de este Meliodas Que la verdad que el banner no es para nada malo Ok Me parece un banner muy bueno Ojo Muy bueno Para los que están iniciando Muy malo para los que llevemos ya bastante tiempo ¿Por qué digo muy malo? Porque ya llevemos bastante tiempo En mi caso por ejemplo Yo todas estas unidades ya las tengo a nivel 100 Pero Ventura ¿Tú le metes dinero? Sí Pero al pasar con el tiempo Todo esto lo tuve a nivel 100 Le metiera o no metiera dinero Sacar a los personajes Se sube a nivel 100 6 Super Awakening Entonces Para una persona que va iniciando Este banner es muy bueno Porque estamos hablando que te dan Dos unidades que te sirven para bestias demoníacas Perdón Tres unidades que te sirven para bestias demoníacas de inicio Que es Brunilda, Megelda y Tonar Te la dan a nivel 100 Cosa que está muy bien Para el demonio original te la dan a día de verano Cosa que está brutal La Matrona Verde Estirven algunos eventos PVE Sol, Aced y Arbus Son clave Tenemos el Dries Nebula Que es muy bueno Cusack y Chandler Son muy buenos de cuarto Para equipos de demonios Y la verdad que el tema de festival Sí tenemos muy buenos festival Tenemos al Ray Demonio Cosa que está muy bien Meliado Aspurgatorio Yo lo hubiese dejado por otro lado Porque están en el banner de Ellie Pero bueno El Estarosa El Estarosa también está pues bastante decente Tenemos a la Ellie Luz A la primera No a la nueva Tenemos a la Dian Festival Que la Dian Festival está muy bien Y la Merlin Festival Ok Tenemos ahora también al nuevo Meli Ok No son tantos personajes Como en el banner de la Elizabeth Entonces puede que haya más chance Que te salgan algunas cosillas ¿No? El banner es un banner de 900 diamantes Como ya es bien sabido Ok Entonces para asegurarte al Meli Tienes que tirar 900 diamantes Te puede salir antes Por supuesto que sí No hay ningún problema Ok Vamos a ver el tema de las skins De este rico Meli Que están por aquí ¿No? Le voy a hacer un poquito de zoom Que las skins de Meli Son tal cual Así como las están viendo Ay Son así tal cual Como las están viendo Así se ven in game Y la verdad que Este skin de aquí De la derecha Me parece brutal Y este skin de la izquierda Pues bueno Es un poco como Como ¿Cómo se llama? Gilgamesh ¿No? Un poquito Cosa que está muy bien La verdad que fue un desperdicio Que le hubieran puesto la espada Porque el traer el Meli nunca usa su espada Y a la hora que hubiese puesto como arma Sus brazos Pero bueno Es cosa en el Marvel Así que pues bueno No hay nada que podamos hacer al respecto Así que pues bueno Por ese lado sería el tema del Meli Ahora Vamos a ver un poquito El tema de su showcase Ok Vamos a ver un poquito del Meliodas Que es lo que hace ya dentro del juego Ok Voy a bajarle un poco el volumen Y vamos a ver un poquito lo que hace Primero les voy a enseñar Pues bueno Las skins como ya se les había enseñado Importante ¿Cuántos CC tiene máximo este Meli Yendo con vida y defensa? Yendo con vida y defensa Este Meli llega a 76.227 de CC Que es una barbaridad Es una brutalidad absurda Definitivamente Y como pueden ver La skin la verdad es que se ven bastante bonitas Pero repito Es un desperdicio total El tema es que la espada sea un skin de arma Y no sean los brazos La verdad Siendo muy pero muy sinceros En ningún ataque usa este señor La espada En ninguno En ninguno Es brutal Es brutal El tema es que no las use Ok Voy a ir andando por aquí Para que ustedes puedan ver Este sería el tema de estadísticas Que tiene aparte Ok Como pueden ver aquí tenemos Pues bueno Parte de perforación Problema de crítica Daño crítico Resistencia Y otras cosillas Por aquí ¿No? Repito Es una absurdez Este Meli Lo que aguanta Y lo que pega Es una barbaridad Esto pues bueno El tema de la pasiva Que ya les leí Vamos a adelantar un poquito A donde muestran El tema de Las habilidades Y las animaciones Por aquí enseñan Las animaciones del Meli Ok Tanto en bronce Como plata Ok Esta es la primera skill En bronce Como pueden ver No usa la dichosa espada Entonces pues bueno Un poquito lo que hay ¿No? Ok Vamos a ver Este es de skill A nivel 2 Con su dichosa animación Pues está muy bien De ahí a nivel oro Este es el single target Ok Como pueden ver Suele pegar bastante bien Y justamente Obtuvo un aura oscura Ok Cosa que está Repito Nice De ahí en fuera Tenemos el ataque en área Ok El ataque en área La animación en bronce Es de esta forma Ok Perfecto De ahí tenemos Ataque en plata Que deja un aura Tiene como un aura Abajo Si tengo un del Meli Está bastante nice Y el ataque en oro Ok El ataque en oro La verdad es que la animación Es muy buena Y de ahí tenemos la ulti Que pues la ulti Ya la hemos visto Pero pues se las voy a dejar Para que ustedes la vuelvan a ver A ver si se apuran a tirarla Y poco bla 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 Y mucho más ulti La verdad que 6 de 6 Como todas las unidades Festival son una barbaridad Pegan absoluta Estupideces de daño Pero pues bueno Al final Esto habrá que ver Como pega uno de 6 Con full skins Que las skins Como saben son obtenibles No es que sean solo de paga Llegan a ser de diamantes El tema de la ulti Que salga el mundo Por ahí explotando Es una brutalidad absurda Totalmente Totalmente me parece Una brutalidad absurda Vamos a ver el tema De las skins por aquí Que vamos a poder ir obteniendo Ok tenemos esta skin Tenemos esta La del otro melee Ok tenemos esta también Esa que para mi Es de las mejores Junto con la de Gilgamesh Me gustan bastantes Que digo A mi la base La skin base Me encanta La del melee La skin base A mi me parece una preciosura Absurda Esta la de Gilgamesh La del melee UR Y poco más gente Por aquí tenemos El tema de las armas Repito las armas Un poco quiz de Aquí tenemos que el melee Tiene un gatito Como la Elizabeth Aquí arribita Está muy bien Porque va a ser un team Un team cats Un team gatitos Meninos Muy bonito Esto de aquí Es que te lo juro Esa Tiene su máscara Y el traje se ve brutal Van a ver que ahorita Justamente Justamente Lo ponen junto Y se ve Increíble Se ve literal Como un final boss O algo por el estilo Se ve muy pero muy espectacular Ok El tema del melee Pues así es el melee Prácticamente Ya ven cuanto ese se tiene Vamos a ver El tema del pvp Contra equipo de pecados Ok En este caso Pues bueno Este señor Lleva por aquí Un equipo de demonios Como pueden ver A ver Creo que nos muestran No En ningún momento muestran Como van equipados Pero bueno El melee va con video defensa Ok Va contra un equipo de pecados Y vamos a ver Que tal le va Vamos a ver Como lo trata En este caso Tuvo un buen RNG La verdad Tuvo un muy buen RNG Porque incluso Podría rushar ulti Tirar las dos de plata Y reventar Ok Ese señor no hizo esto Claramente hizo cosas distintas Y lo que hizo fue tirar Por separado Ok Hice tirar por separado En este caso Tiró el rey demonio Pero se entiende Un poco por como funciona En el tema de las habilidades Se entiende como es que atacan Muchas veces El área como pueden ver B-Defensa El área B-Defensa Pegó casi medio millón Y El single target en plata Pegó medio millón Con el melee B-Defensa Ok No están jugando Con cuentas pochas Son cuentas con Más de O sea como pueden ver 380k de CC 370 O sea No son cuentas bajas De que te digas Bueno es que Lo enfrentaron contra una cuenta De 2 millones No no Estas cuentas son Son cuentas tochas usualmente Ok Entonces para que se tome en cuenta Como es el máximo esplendor De este Meliodas Sería básicamente eso Ahorita van a ver Que literal Lo que vendría siendo El Meliodas LR Apenas Y le hace daño al melee O sea literal Apenas y le hace un poquito de daño No le hace prácticamente Nada de daño O sea literal No le hace prácticamente Nada de daño De ahí vamos a ver Que al melee Se le hace una subida De rango de cartas Como justamente Les había explicado En lo que vendrían siendo Sus habilidades Que pues bueno Es una barbaridad La verdad Es una barbaridad absurda El tema de la ciudad De rango de cartas Porque es que ve O sea Mira lo que pasa ahora Mira, mira, mira Mira lo que pasa ahora Un área en oro Pegó Un millón seiscientos Aria Ya ni siquiera tiró la ulti Este señor Solo el área Pegó Un millón seiscientos O sea que es una absurdez Ok El melee Ay No disculpa El melee definitivamente Está roto Roto, roto, roto Lo que se llama Roto Y pues bueno Aquí creo que ahora Hacen un pvp Pero Melee contra melee Pero melee con equipo De demonios Vaya Y el melee con equipo De pecados Ok Aquí la verdad Déjenme en los comentarios Pausen y díganme Ventura Yo pienso que gana el equipo Tal O sea Rey demonio O pecados Déjenme en los comentarios Ahí Interactuando Así que pues bueno Está bastante bien Está bastante bien Así que pues bueno Vamos viendo Este caso Pues bueno La elisa La verdad que es una muy buena unidad Tomen en cuenta Que si van con pecados Es muy posible Que le apliquen El revivir A uno Entonces al aplicar El revivir A uno de los personajes Tienes doble vida Por así llamarlo En este caso Va por estarosa Porque estarosa Realmente Seamos sinceros No aguanta ya en el meta O sea Una carta en plata Y lo hizo pedazos Pero Es que la estarosa Actualmente para el meta No es bueno La verdad es que no No nos renta tanto La verdad que yo pondría Un Chandler Podría un Chandler En vez de una estarosa Siendo sinceros Que si La oscuridad es lo que tú quieras Pero es que la verdad que no Al final No renta tanto En este caso Ataca con doble área El melee Cosa que pues no me parece Nada mal El siguiente turno Tiene subida de rango de cartas Y pues tiene una carta En oro Ataca en área Podemos ver que ya hace Mucho menos daño Que antes Ok Ya es 300 mil Sigue siendo muy aceptable Por una carta en bronce 200 mil Yo creo que sigue siendo Muy aceptable En este caso se bloqueó Pero en este caso El melee con delincante Se le subió de rango Las cartas Ok Eso hay que tomarlo en cuenta Se le subió de rango Las cartas Que creo que al melee Al melee Justo se le subió de rango Las cartas Ok Porque las cartas Recuerden que el aumento De rango de cartas Va en base Al Va en base al ¿Cómo se llama? Ahora se me Se me olvidó El aumento El aumento De rango De cartas Va en base Cuando tienes La creación Del cielo Que es cuando tienes 4 auras oscuras Ok Cuando lo que vas a tener 4 auras oscuras Automáticamente Se suben De rango Las cartas Ok Aquí podemos ver El melee Con ataque en oro En área Y podemos ver Como reventó Al Kyusak Medio reventó Al rey demonio Y al melee Pero podemos ver Que aquí el melee Ojo No lo termina de matar Porque recuerden Que obtiene Una reducción De daño Ok Obtiene una reducción De daño A ataques Single target Así que Está Está muy bien La verdad que aquí Pues bueno Ambos melee son muy buenos Y termina aguantando Una barbaridad Pero la verdad que aquí Se lo lleva por calle El otro melee Aparte que este melee Está bloqueado Ojo que este melee Estaba bloqueado Este melee de aquí Está Ah no Ya no estaba bloqueado No no ya no estaba bloqueado Pensé que sí Porque como en el anterior turno Estaba bloqueado todavía Pero no En este ya no Y le pegó bastante bien El otro melee Claramente lo suyo Es llevar a melee Con arbus No los voy a mentir Creo que es lo más óptimo Llevar a melee Con arbus Pero bastante bueno Por aquí le voy a tirar Ulti Y pues bueno Poco Poco se va a hablar La verdad que los ataques Del Elizabeth Un poco de sobra El melee va a ser más Que suficiente con ultimate Para matarlo Ahorita van a ver Que le va a pegar La ulti Y le va a pegar Casi medio millón A un solo personaje 446 mil Cosa que está Muy pero muy bien Ok Este fue prácticamente El showcase Del Meliodas En ambos escenarios Repito Me parece que está Muy bueno Que es una muy buena unidad Si me pregunta aventura Tiro sí O sea Tome en cuenta Que las unidades Usualmente de fin de año Lo que fue Meliodas Purgatorio Meliodas Traidor Duraron prácticamente Un año en el meta Cada uno Meliodas Purgatorio Tiene un año Literal que salió Entonces Vino a este Meliodas A desplazarlo Pero es una unidad Que prácticamente Sabes que te va a servir Durante un año Usualmente es así Puede que esta sea la excepción Y termine no siendo así Pero de momento Es la regla Dura un año La unidad Te dura un año Siendo usable Tanto en PEP Como PBE Así que Yo le recomendaría Sí tirar Sí conseguirlo Tan siquiera Dos de seis O uno de seis Dependiendo de su suerte Y tal Lo sacas de una u otra forma Pero yo le recomendaría Que sí Recuerden que van a arreglar Dos multis Para este Meliodas Así que pues bueno gente Déjenme en los comentarios Que les parece Si lo ven roto No lo ven roto Déjenmelo aquí Y nos estamos viendo gente Hasta la próxima Chao chao